Muy bien, tengo que continuar, que fuera de cámara he llenado los corazones de esta y el de este Así que nada, terminar de ir, a ver, ahí está Y si no lo he guardado en el mismo y va a ser una mierda Y si no lo he guardado en el mismo y va a ser una mierda Vamos, que ahora toca, vamos, un duelo contra este Hay que reventarle la puta boca Ojalá Toma, voy a hacer un sincro Vamos, de inmediato Vale Tengo un polvo de estrellas ahí, de inmediato No he tardado nada en invocarlo Me siento como todos los oponentes estos de la IA Que hacen esta mierda De convocar ahí directamente a un monstruo super poderoso En el primer turno que tienen Me siento como todos los oponentes estos de la IA Gracias por ver el video. ¿Qué sospechoso? ¿Cómo ahí? Te comes daño de una puta vez. Lo has estado evitando. ¿Qué? 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 Me gusta mucho. ¿Pa' lo has visto? ¡Suscríbete! ¿Si? ¿Si? ¿ experts? ¿Si? 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 Vale, esta es la jugada con la que me puede joder. No, no, no. Toma. A la mierda. Ahora voy a jugar otro puto polvo de Strix. No, no. No, no. No, no. No, no. Dale, y ahora vuelve el otro. Ahora tengo dos. Dale. Dale. No le he dado oportunidad. No ha podido sacar algún monstruo para defenderse. Dale. 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 Lo siento si se salta algún diálogo. Si consiguen pausarlo en el momento justo, pueden hacerlo. Pero, o sea, no entiendo por qué me pasa esta mierda. Trato de hacer lo posible para que no pase, pero... Pero pasa. Dale. Le hemos matado porque está con los ojos normales. Toma. Ya salen su versión normal. Toma. 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 Este evento si es el último, el cuarto. Voy a hacer que pase el tiempo un poco. Entrando y saliendo hasta que sea la hora en la que aparece el pavo para cambiarlo a su otra versión y ya luego hacer el evento de Akiza. Venga, voy a acelerar. Ahí salió. Tu puto muerto de mierda. Ven aquí. No, tú no. Este es el único que tenemos que cambiar ahí de signo oscuro a su versión normal. Porque creo que el calvo este negraca y el otro no se pueden cambiar a sus versiones normales. Creo que en este juego no. Pero en el siguiente sí. Seguramente. O sea, como dije, no me he visto 5D pero sé cosas. Y los otros dos pavos en teoría también aparecen normales. Eso espero. Por las dudas voy a probar luego. Yo creo que no salen normal. Y si salen de puta madre porque tendría más eventos y por ende más vídeos. Pero creo que no. Creo que en este juego no. A llevarte ahí el otro día, ¿sabes? A machacar a la gente. No. 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 Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eso en el manga. Gracias. 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 Y ya está. solamente tres veces tres malditos puntos suspensivos. que te reviento. que te reviento. que te reviento. que te reviento. eso es una... que te reviento. putos truenos o algo así, no, que no se ponga a choder, me cago en todo. Bueno, en teoría lo de reparar internet es en 72 horas, pero le digo, que no se largue. Que se pueda alargar, vamos, dentro de 96 horas. Pero no dentro de 72, ni dentro de nada. Que no se largue ahora, por favor. Universo, no conspires contra mí. Tío, pero por qué no puedo convocar al otro? Bueno, al dragón polvo de estrecha de una. Ah, vale, pues. Se reduce en dos el nivel. Al menos se ha reducido a la mitad de sus puntos, la IA. Pero como te saques un renaissance monstruo o algo así, estaría guapo. Bueno, seguro se lo saca el enemigo. No, 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 no. No, 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 no Queta mierda, al final el Mogis no va a servir pa nada. ¡Ah, toma! Al final sí, toma. Lo malo es que ahora me hace un huevo de daño. Aún así lo puedo volver a invocar en teoría. Mierda. Podría haber revivido al guardián el otro, el gollo. Menos mal, ahora lo va a revivir en teoría. ¿Por qué hay Easy? Pero si se puede revivir perfectamente a un Synchro, ¿por qué coño a ese? Que está tonto, por favor. ¿Por qué? 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 Ah... ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Madre mía, un pocate hay otro tremendo sincro. Todo lo sincroposible, joder. Ahora se sacaba la trampa extra del torrente de nuevo. Que ya sería una mierda que se la sacara de nuevo. Ahora estoy corriendo. Y creo que la carta que me va a dar va a ser la del guardián este de la basura. Toma, te devuelvo el dragón que te he robado. Pero la moto no, la moto me la quedo. Ahí está, ¿sabes? Y está mudo hasta que no recupera el dragón. Ah, qué bien se siente poder hablar. Madre mía, hijo de puta. Hijo de puta, ¿eh? No, no, la voy a que te pongan la marca de esa de mierda. Sí, el guerrero de basura. Joder, qué puta mierda, macho. Que se va a alargar a llover otra vez. Es que a mí me ha meado un tiranosaurio. Porque es en plan, ¿cómo cojones puedo tener tanta mala suerte? Es que tengo una mala suerte impresionante. Es que todo esto es culpa de Chanin. Es que Chanin tiene que tener esa puta maldición gitana de los cojones. Que afecta a todos los que lo conozcamos. Todo con el que entre en contacto el pavo. Todos adquirimos la puta maldición gitana. Sin ninguna duda, no tengo dudas. No necesito ni pruebas ni nada para confirmarlo. Creo que lo voy a dejar, va a ser un poco más corto este.